Hola que tal, soy Jorjais y hoy traigo hasta ustedes los 10 oficios, trabajo o como ustedes le quieran llamar, más comunes de México Comenzamos con Barrendero Barrendero, te barro tu patio, tu negocio, tu calle, Barrendero El Talachero Talachero, te cambio tu llanta ponchada, te cambio tu rin, te cambio todo, talacha El Electricista Electricita, te pongo toda tu energía eléctrica, lo que quieras, hasta que te vaya todo El Bombero Bombero, se te queda atrapado, tu gato, tu perro, allá arriba, yo te lo hago El de limpieza Te limpias tus baños, te limpias tus lojas, estás de los brasileños, de tus baños El Plomero Plomero, te plomeo todo lo que se descomponga gas, todo es un plomero El Mecanico Mecanico, yo compongo todo lo que se te descomponga El Albañil Albañil, todo es malas de construcción El Radiotecnico Radiotecnico, trae todo lo que se te descomponga, tele en blanco y negro, aquí te lo arreglamos Y por último, el Instructor de Gimnasio Instructor de Gimnasio, ¿quieres ponerte mamado? Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios debajo de la descripción Recuerda, yo soy Jorge Y yo Falcone Nos vemos en el siguiente video, bye